Bueno, os dije que iba a enseñaros el capazo, y os lo voy a enseñar ahora dentro de un momento, estamos aquí esperando, tenemos un buen sitio, hemos bebido un poco, eso sí, estamos en fiesta, pero bueno, ahora dentro de un momento, vi a los capaceros y lo enseño. Dicho esto, nos vemos en un momento. Ah, vale, ahora, ahora, ahora ya lo he puesto, ahora sí que lo voy a llevar bien, 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 bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí podemos hacer la lumbre. Le ha puesto la lumbre y se la ha apagado al hombre. Se la ha apagado. Vaya, vaya, vaya fogata que te dejo, vaya a pegar a fuego al hombre. Hay gente por doquier. Ya veréis ahora, se ponen a tirar la... No, todavía, a ver qué hora es, a las 12 empieza. Uh, mirad la hora que es y toda la, y la lumbre. Uy, la lumbre. Ahí está, el hombre. Está mua. Uy, uu. Ay. Hay gente, narices, eh. El año pasado no hubo tanta gente, pero este año sí. Más gente. No, este año hay más gente que el año pasado. Ya empiezan a llegar, ahora llegarán con el burranco y todo. A Kinkai no me lo dejan de traer, porque Kinkai se pone nervioso y empieza a pegar patas y mordiscos a por doquier y no. Entonces traemos otro Traen otro Este año yo no soy capacidad Otro año sí que he sido Pero este año no Ya tienen que pegar con las capaceras Las capacetas están allí Las capacetas son esos que están ahí Detrás de las muchachas A ver si se quitan Detrás, ahí Eso, eso Las ponen a arder Y las tienen que ir ardiendo En el roble El cuerpo de seguridad El cuerpo de seguridad del estado Del estado gratuito Pero bueno Eso son gratis Eso sí, eso son gratis Bueno, ahora nos vemos Cuando lleguen los capaceros Y las capaceras Bueno, las capaceras no Son las mujeres Vestidas de extremeña Hoy ha venido Ha venido mi madre ¡Ah, esta es tu madre! ¡Claro! ¿Estás en el vídeo? ¡Hasta la señora cubana! ¿Algo de hecho? ¡Era cita monera! ¡Hasta la señora cubana! ¡Era cita monera! ¡Hasta ahora! ¡Hey, ha venido! ¡Hasta la señora cubana! ¡Hasta la señora cubana! ¡Hola! ¡Hasta la señora cubana! ¡Es Luis mi, el taxista! ¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí esperando... ¡Es mi madre! ¡¿Y el niño? ¡¿Que no la conocía?! Que no la conocía?! ¡No họ que jamás los niños! ¡No la conocía! Bueno, ya llegan aquí los capaceros, me voy a poner aquí arriba, así me voy a caer, que yo hoy he bebido, si no, esto no lo tiran, aquí estamos, aquí nosotros no lo ven, me he subido aquí, es decir, que yo nunca hago vídeos habiendo bebido, pero hoy es fiesta, hoy es un día, pero bueno, ahí vienen los capaceros, saque la misma de aquí a nosotros que se ha perdido. Yo siempre he sido capacero, pero este año no, ha llegado un burranco. ¿El burro ahora viene? Ah, no, ya pasó. Ha pasado el burro, oye, ¿no lo he grabado? Claro, ya pasó. No he visto el burro. Me he enseñado el burranco. Miren, 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 miren. Fiesta, esto no lo ves en cualquier lado, eh, ya os lo digo, eh. Yo este año no, llevo aquí desde las 6 de la tarde, así que, bueno, hemos estado a las 6, luego nos hemos ido, hemos vuelto y vamos, pero aquí llevamos toda la tarde. Este hombre entra, no entra, nos ha dado la vuelta, nos ha dado la vuelta. Viva la Virgen de 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 la Virgen y eso sí. ¡Viva el Capómero! ¡Viva! ¡Viva la Vista de Bienvenida! ¡Viva! ¡Viva las Capormeras! ¡Viva! ¡Viva la Vista de Bienvenida! ¡Viva la Vista de Bienvenida! Estoy grabando yo bien para que lo vean en YouTube. ¿Le graban tú? Sí, luego en YouTube lo pueden ver. ¡Viva la Vista de Bienvenida! 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 Venga, a ver si entran. Ahora van a hacer un baile, las mujeres. Ahora van a hacer un baile. Mira, está esto alivio. Este es amigo mío, es Tortolibio. Ahora sí quiero saludar. No lo voy a ver. Ponte de pie, si no. Ahora van a hacer un baile, las mujeres. Mira la gente que hay. Se ha petado, ¿eh? Ahí está, Feliciano. A ver, le subo la intensidad, le brillo para que veáis la gente que hay. Vamos al baile. Vamos al baile. Mi madre este año no se ha querido poner traje típico, que no te ha querido poner traje típico. Gracias por ver el video. 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 A ver... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.